Durante varias horas las discusiones en el diálogo nacional se estancaron en torno a dos puntos. Los obispos, como mediadores del diálogo, presentaron una agenda completa sobre la democratización del país. El gobierno, a través del canciller Moncada, la rechaza, alegando que se trata de un golpe de Estado. Y por otro lado, reclama que se levanten los tranques, pero los que protestan sostienen que los tranques no se van a flexibilizar hasta que el gobierno acepte esta ruta crítica de reformas que, entre otras cosas, pasa por la salida del poder del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. Nos acompañan Roberto Cajina, investigador en temas de defensa y seguridad nacional, Roberto Orozco, consultor en temas de seguridad y crimen organizado. Queremos hablar sobre esta tensión que está planteada en el país en torno a los tranques que es, por una parte, la protesta pacífica, la represión, la documentación que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el fenómeno de los paramilitares y un eventual rol de las Fuerzas Armadas en esta crisis que cada vez tiende a llegar a una tendencia hacia una escalada. ¿Qué son los tranques? ¿Es una forma de lucha que, por lo menos aquí en Nicaragua, cobró mucha fuerza en los años 90, en los años 2000? ¿Es una forma de protesta pacífica o cabe dentro de lo que podría llamarse la violencia política? En principio, los tranques son una forma de ejercer presión política para alcanzar un objetivo. Cortar una vía o vías de comunicación para impedir el tránsito de vehículos, cualquier tipo de vehículos. Sin embargo, en este caso, se ha flexibilizado un poco en relación a ambulancias, enfermos, dejar que cada cierto tiempo no son permanentes los cierres de carretera, sino que cada media hora, cada 45 minutos se permite el paso de determinada cantidad de vehículos. Así era ayer, pero la información de hoy es que el cierre de las vías es permanente, excepto lo que mencionaste de ambulancias o personas que van con situaciones particulares de salud. Incluyendo también los camiones cisternas, esto es con combustible, pues también. ¿Existe el riesgo de que se produzcan más choques? Hoy se presentaron ya algunos incidentes, incluso algún herido en Yalagüina y en otras partes. La pregunta es, ¿existe el riesgo de que el ejército le ordene a la policía o a sus fuerzas paramilitares buscar cómo desalojar los tranques? Los tranques definitivamente le han puesto presión al gobierno. Si ves la discusión, el diálogo, el gobierno se cerró en el sentido de que la condición para continuar el diálogo es levantar los tranques. Por lo tanto, creo yo que esto es lo que más está golpeando el gobierno, por varias razones. Yo creo que la razón fundamental es un asunto de imagen internacional y de presión internacional por el transporte internacional de mercadería. Entonces, nosotros estamos frente a una situación en la que esto va a ir haciendo más presión y por lo tanto el gobierno va a tener que actuar. Por la forma de la vía de la represión, en este caso haciendo uso de la Policía Nacional y por la forma también de la represión ilegal, ilícita, criminal, haciendo uso de los paramilitares. Pero definitivamente, en este momento y dentro de unos dos, tres semanas, un mes, no veo al ejército interviniendo por esta situación. Vamos a la primera línea de confrontación que está definida por la policía por una parte y por la otra por estas fuerzas paramilitares. Tanto la conferencia episcopal hace ya más de dos semanas le demandó al gobierno suprima los cuerpos paramilitares como condición para el diálogo. El gobierno no respondió ni siquiera a ese planteamiento. Ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice en Nicaragua hay fuerzas para policiales y grupos de choque que han participado en la represión y le hacen un planteamiento, una recomendación al Estado de Nicaragua de que los desmantele, de que los desarme. No hay reacción, no hay respuesta de parte del gobierno. A pesar que en la Constitución, perdón, en la Constitución Política, en el capítulo de Defensa Nacional, se establece que no habrá otros cuerpos armados más que los que la ley establece, que en este caso es Ejército, Policía y en alguna medida los cuerpos de seguridad privada. El hecho que el gobierno haya aceptado aquella tregua del fin de semana pasado de replegar a la policía a sus cuarteles y frenar a los paramilitares fue evidencia clarísima de que quien controla a los paramilitares es el mismo gobierno de Ortega Murillo. Sin embargo, el hecho de que los paramilitares estén interviniendo en ese posible escenario que estaba señalando Roberto, es decir, o policía o estos grupos criminales, lo que haría es volver casi a la situación anterior a la venida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si la Comisión es autorizada a venir, si el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es autorizado a ingresar a Nicaragua, el gobierno Ortega Murillo se va a ver en una situación, una disyuntiva bastante difícil. Es decir, quitar los tranques por la vía de la represión frente a la Comisión Interamericana y frente al relator de Naciones Unidas para Derechos Humanos, agravaría más la situación de deterioro de la imagen de su gobierno, no de Nicaragua, de su gobierno, ante la comunidad internacional. Ahora, ¿qué son los paramilitares? Aquí debutaron las fuerzas de choque del gobierno en 2007, 2008, se tomaron la zona céntrica de Managua, después de las elecciones municipales, después del fraude de la elección municipal, han aparecido en otros momentos fuerzas actuando asociadas a la juventud sandinista, a la represión, por ejemplo, de Ocupa-Inns, donde afortunadamente no hubo víctimas fatales, pero no es un fenómeno nuevo. Ahora se habla de parapoliciales, dice la CIDH, hay gente que dice las turbas, las fuerzas de choque, aparecen ahora unos elementos con fusiles de guerra, con AR-5, con AK, con M-16. ¿Ha habido acaso algún cambio en la organización de estas fuerzas? ¿Qué es lo que son? Yo los he visto hasta con Gara en la foto, la carabina que usaba la Guardia Nacional. Estos grupos paramilitares tienen una composición múltiple. Hasta donde yo lo he visto y he logrado saber, están compuestos e integrados, según denuncias de la misma población, en las redes sociales, por policías activos, en una parte. Policías activos que se visten de civil y que son identificados, están siendo identificados a través de las redes sociales. Dos, efectivamente hay miembros de la juventud salenista que han recibido entrenamiento para el manejo de armas, para el desplazamiento táctico y una serie de condiciones que solo lo adquirí con entrenamiento. ¿Verdad? Tres, hay elementos de los históricos, que así le llaman a los combatientes históricos, que todavía obedecen a Daniel Ortega y que se han integrado más recientemente, después del llamado que anduvieron haciendo algunos exgenerales del ejército, ¿verdad? Y otros de la Secretaría del Frente, haciendo el llamado a los exmilitares para defender el régimen de Ortega. ¿Quién dirige a esta fuerza? ¿La policía? Se ve que actúan en coordinación con la policía. ¿Son autónomos de la policía? ¿Son dirigidos por el FCLN, por la Secretaría del Carmen? ¿Quién los dirige? Es difícil determinar, pero lógicamente ellos están... Mira, aquí hay un elemento que hay que destacar, Carlos Fernando, y es lo siguiente. Para mí, el uso de estos grupos de fuerza, estas fuerzas de choque, estos paramilitares, es una señal de debilidad. ¿Por qué? Porque han tenido que salir a apoyar las acciones de la Policía Nacional porque también hay un desgaste bastante fuerte de la Policía Nacional ante esta protesta y ante la negativa que ya planteó oficialmente el ejército de salir a las calles. Entonces, los únicos órganos de seguridad que están apoyando el régimen de Ortega es, por un lado, la policía, y aunque no es un órgano de seguridad, por otro lado, los paramilitares. Pero es una señal de debilidad. Ahora, ¿el presidente Ortega va a dar alguna señal de replegar a esas fuerzas paramilitares, de desarmarlos, de desmantelarlos, como dice la CDH, de suprimirlos, como dicen los obispos? ¿No hay un solo paramilitar investigado, detenido, en los procesos de investigación sobre estos crímenes de más de 76 personas? Sí, lo peligroso de estos grupos paramilitares, independientemente del entrenamiento que puedan haber recibido por parte de la misma policía, independientemente del entrenamiento militar que tuvieron antes, en el caso de los históricos, el peligro es que son grupos no solamente espontáneos, sino que son anárquicos, en una buena medida, y se pueden salir del mismo control de la policía. Ahora, sí hay una línea de mando política que es la que obedece el gobierno, y yo me atrevería a decir que hay una línea en relación al mando táctico y a la organización que depende de la policía, es decir, es bicéfalo. La parte política viene de la presidencia de la república y la parte táctico-operativa viene de parte de la policía. Hoy estamos hablando de otro fenómeno, y la CIDH dice desmantelen esos grupos, la conferencia episcopal dice suprímanlo, el planteamiento que la gente se hace, pero no hay una reacción, y pareciera que no hay una voluntad política del presidente Ortega de desmontarlo. Yo no solo diría que no hay una voluntad política, aun cuando se llegue a tener la voluntad política va a ser difícil desmontar estos grupos. ¿Por qué? Porque como decía Roberto, no solo son anárquicos, sino que también son autosuficientes. Es decir, ellos tienen armas, aquí la población, y es un tema que no hemos tocado en mucho tiempo, la densidad de armas por individuo es alta, y aquí la población está armada. Entonces, estamos viendo cómo están saliendo las armas, incluso armas que se consideraban desaparecidas, como el Garan, el Fal, ¿me entiendes? Bueno, entonces, para mí va a ser difícil que aunque el gobierno llegue a tener la voluntad política, estos se desmovilicen y se desintegren porque ellos están guiados por una emoción y un ideal que creen que es correcto. Vamos al tema de la Policía Nacional. También la CIDH dice en Nicaragua hubo exceso en el uso de la fuerza, se habla de que la mayoría de los muertos han sido eliminados por balazos en la parte superior del tórax para arriba, la cabeza, se habla de francotiradores, de ejecuciones sumarias, pero también de un desgaste de la fuerza policial. Vos decís, la policía está agotada, agotada quiere decir en sus números, sus reservas, los equipos que utilizan, se habla también de antimotines que se resisten a reprimir, es una denuncia que no ha sido suficientemente documentada, ¿cuál es el estado de la policía? Es bastante difícil, solo dentro de la policía podés percibir eso con toda la intensidad, sin embargo, el hecho real es que yo no creo que a pesar de la identificación política de los mandos policiales con el régimen de Ortega Murillo, no creo que, como le decía a uno de los chicos, creo que es Lester Alemán, que si podían dormir tranquilos, no creo que tener las manos manchadas en tanta sangre de más de 70 jóvenes y ciudadanos asesinados, es difícil el peso que tiene esto, el peso que tiene porque independientemente de esa identificación política que pueda haber o de intereses que pueda haber con el régimen de Ortega Murillo, al final de cuentas el hecho es que la policía y en eso me voy a atrever a hacer una hipótesis que habría que verla posteriormente, la policía no estaba capacitada y eso lo señala en alguna medida del informe preliminar de la Comisión Interamericana, la policía no estaba capacitada para enfrentar conforme a los estándares y las normas internacionales estas protestas en las universidades o en los mismos tranques, de hecho la única respuesta fue la violencia bruta, la violencia irracional y de hecho mandar a policías armados con fusiles ACA a frenar digamos un tranque o asaltar una universidad me parece que en primer lugar revela una debilidad absoluta en términos estructurales de la capacidad operativa de la policía la capacidad de la no capacidad para negociar y al final de cuentas el desprestigio de la policía nos va a tener que llevar en alguna medida independientemente de cómo esté la solución del diálogo que no se ve la luz al final del túnel nos va a tener que llevar a lo que en el salvador guatemala y honduras se ha llamado la reforma policial roberto planteaba en un artículo que publicó en confidencial que vamos a hacer con la policía cuando se abran esas posibilidades de reformas democráticas en el país y ahí señalas algo que ha sido también comentado desde diferentes perspectivas de que la policía sea una institución políticamente intervenida todo mundo sabe que la señora granera directora de la policía nacional no ejerce ninguna función se habla incluso de que renunció pero el hecho es que desde hace años tiene una función meramente protocolar Francisco Díaz aparece como director de facto se habla también del comisionado Marenco como una de las figuras que tiene un vínculo político directamente con el Carmen con el señor Ortega con la señora Murillo que repercusión tiene esa intervención política en lo que es la policía hoy lo que estamos viendo los resultados es que hay una deslegitimación total de la policía es decir esa instrumentalización de la que yo hablo en mi artículo lo que está dando la policía es que deja de ser una policía de carácter nacional y se convierte en la práctica y en la profundidad de una naturaleza nueva en una policía del régimen familiar por eso ya no podemos continuar diciendo de que esta es nuestra policía porque dejó de ser nuestra policía y quiero decir enfáticamente con la relación con lo que decía Roberto que esto no es culpa de toda la institución ¿verdad? Si no yo me atrevería a señalar directamente a los mandos policiales y más que los mandos policiales los comisarios políticos policías que hay dentro de la institución Si mañana se abre la posibilidad de una reforma policial ¿hay oficiales dentro de la policía nacional que tienen capacidad digamos de formar parte de esa reforma? De continuar siendo parte de la institución por supuesto pero sin duda hay que cortar el cordón umbilical del orteguismo y del frente sadenista dentro de la policía nacional Yo me coincido bastante con el punto B numeral 10 de la propuesta del diálogo hoy que dice que hay que darle un carácter nacional realmente a la policía nacional y evitar que vuelva a ser un instrumento político de cualquier gobierno Vamos al ejército de Nicaragua sus pronunciamientos han indicado nosotros no vamos a reprimir nunca una protesta pacífica estamos a favor de que el diálogo tenga su curso pero todo indica que no hay salida a corto plazo en este diálogo el país pareciera que se dirige hacia una escalada el presidente Ortega y la señora Murillo están atrincherados en no abrirse a una discusión a fondo sobre las reformas políticas del país por el otro lado los manifestantes la rebelión cívica sigue aumentando la presión en una escalada Roberto y si esto desborda en la violencia ¿cómo puedes proyectar que podrían ser los dilemas de la actuación del ejército de Nicaragua? A diferencia por ejemplo del ejército de Guatemala que tiene como misión aparte de las tradicionales es decir defensa de la soberanía la integridad territorial la independencia también tiene la paz interior y la protección de las instituciones la democracia etcétera eso no aparece ni en la constitución nuestra ni en la ley del ejército sin embargo hay una ley que Roberto la señalaba en una entrevista anterior la ley de seguridad soberana en donde se habla de amenazas a la seguridad nacional y nosotros comentábamos alrededor de esta ley es decir ¿quién define qué cosa es una amenaza a la seguridad soberana? ¿qué es un riesgo a la seguridad? bueno la seguridad soberana es un invento en todo caso sería la seguridad nacional a mí me llama la atención que la primera reacción del ejército fue el jefe del comando regional 6 cuando se reunió creo que con un panico una gente les explicó y les dijo con los ganaderos no vamos a reprimir a los que protestan lo segundo fue Guevara el jefe de relaciones públicas que en una entrevista televisiva dice lo mismo y amplía y lo tercero es el comunicado oficial del ejército sin embargo hay tres cosas que te quiero mencionar primero eso tiene antecedentes en la crisis de 94-95 con las reformas constitucionales cuando todos los políticos llegaban a las puertas de la comandancia general a golpear en busca de apoyo del ejército para las reformas constitucionales me recuerdo que el general en ese momento jefe ya comandante jefe del ejército dijo ese es un problema político lo resuelvan los políticos nosotros nada tenemos que ver pero ese es un ejército que tenía y demostró tener un compromiso institucional el actual jefe del ejército ha demostrado una lealtad política personal a Ortega a ese régimen familiar que está describiendo la pregunta es pesará más el interés institucional del ejército que la lealtad política del general Avila en una situación límite cuando el ejército tenga que decidir cómo interpreta el interés nacional si me preguntas a mí Carlos Fernando yo creo que la policía nacional es objeto el papel que ha jugado la policía nacional ahorita es objeto de estudio entre los jefes militares y yo creo que el ejército no va a cometer el mismo error de la policía porque sabe que se estaría haciendo un harakiri y sabe que estaría enterrando su propia institucionalidad por lo tanto yo veo como al ejército en el futuro en una crisis desbordada como el elemento estabilizador el elemento necesario estabilizador eso lo veo yo hay condiciones institucionales dentro de la oficialidad del ejército para en una crisis en una situación límite exponerle con franqueza con claridad al presidente de la república a la vicepresidenta Murillo la necesidad de que se separen del poder bueno dentro de las posibilidades es una pero sin embargo yo quisiera retomar la última parte de lo que señalaba Roberto hay un Mark Rule uno de los teóricos como Samuel Huntington sobre la cuestión de relaciones civiles militares habla del rol de los ejércitos como poder moderador que es lo que estaba señalando Roberto en este momento ese poder moderador a pesar de no intervenir desde la desde la perspectiva de Samuel Huntington de no tener que intervenir en decisiones políticas tradicionales pero esta no es una decisión política tradicional esta es una situación límite sin embargo yo quiero agregar un elemento de no manchar no solamente no manchar la institucionalidad el ejército tiene importantes intereses corporativos en términos financieros que la crisis los está poniendo en riesgo y entonces el ejército va a tener que decidir ya si protege sus intereses corporativos o se va al abismo y pierde sus intereses corporativos de hecho coincido con Roberto que en el futuro inmediato yo no veo a un ejército interviniendo en digamos como como Pinochet en Chile por ejemplo sin embargo creo que todavía ese ese escenario es una moneda al aire no hemos llegado a ese punto sin embargo supongo que las personas que están analizando las opciones estratégicas dentro del ejército de Nicaragua estarán preparándose realizando sus protocolos y analizando qué tipo de decisiones adoptar en esa clase de situaciones gracias Roberto Orozco gracias Roberto Cajina gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial un saludo